Porque lo que yo me comprometí es que vamos a informar de todo, no vamos a ocultar nada. El fundamento de haber tenido una relación sana con la sociedad en esta crisis de salud y este combate al coronavirus es la información que hemos entregado de manera diaria y de manera veraz, reconociendo todo. Como este momento de crisis reconocemos la gravedad que tenemos en la cresta que ya estamos viviendo, la gravedad.